Hola, bienvenidos a recetas gratis. Mi nombre es Micaela de Marchi, soy nutricionista de YouCanEat.nutricion y te invito a preparar un jugo de manzana y zanahoria. ¿Empezamos? El primer paso para hacer este jugo consiste en pelar la zanahoria y envolverla en papel film. Vamos a cocinarla unos 2 minutos en microondas para que esté más tierna y que sea más fácil procesarla. La cocción en microondas mantiene todos los nutrientes de la comida, al contrario de métodos como el hervido, donde perdemos algunas vitaminas hidrosolubles, es decir que se disuelven en agua, en el líquido. Y salvo que la usemos para el jugo, los terminamos perdiendo. La zanahoria es un vegetal con un alto contenido de betacarotenos. Estos son potentes antioxidantes que previenen el envejecimiento celular, favorecen la salud de nuestra piel y podría ayudar a prevenir varias enfermedades como cardíacas, oculares, incluso el cáncer. Mientras se cocina la zanahoria vamos a pelar un cuarto manzana retirando las semillas. Lo agregamos al vaso de licuadora y cuando la zanahoria esté cocida la agregamos también junto con medio vaso de agua. Procesamos hasta obtener una consistencia ligera. La manzana, al igual que la zanahoria, tiene una gran cantidad de fibra, la cual favorece el tránsito intestinal, reduce la absorción de colesterol y de azúcar en sangre. Por lo tanto este jugo es ideal para quienes tienen diabetes, colesterol alto o buscan bajar de peso. Como también lo es incorporar estas frutas y verduras de forma fresca en ensaladas, en gajos, aprovechando todavía mejor la fibra disponible. ¿Qué te parece este jugo? ¡Hasta la próxima!